Hey, hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G, y hoy conocerás nuestras selecciones de canciones que fueron creadas antes de la inminente muerte de un artista. Número 10. Last Donald, After Night, J. Dilla. Mientras que la mayoría elegiría despedirse con la letra de una canción, el reconocido productor J. Dilla lo hizo a través de la producción. Después de experimentar dificultades con lupus y púrpura trombocitopénica trombótica, finalmente fue hospitalizado. Consciente de que el final estaba cerca, trabajó en su último álbum desde el pabellón médico. Last Donald, After Night, es su penúltima pista, que sirve como clímax emocional. Si bien no con palabras, transmitió sus pensamientos sobre la mortalidad a través de ritmos y melodías complejas. Esto desató un debate entre sus seguidores, y algunos incluso encontraron simbolismos relacionados con la muerte en el video oficial creado por un fan. Fue una conclusión lógica para su respetada carrera, que aseguró que no quedaría en el olvido pronto. Número 9. I'm not gonna miss you. Glenn Campbell. Se cree que la mayoría de las canciones sobre el final de una persona son sombrías y lúgubres, pero algunas tienen un tono muy diferente. Glenn Campbell era una figura querida, y su última contribución consolidó su legado. Después de enterarse de que tenía Alzheimer, supo que tenía poco tiempo. Esto lo llevó a grabar una canción más, I'm not gonna miss you. El mensaje es irreverente y contundente, hace referencia a su enfermedad y los recuerdos que le quitó. Su perseverancia era realista, e incluso afirmó que, si bien la gente estaría triste, a él no le importaría debido a su trastorno. El humor negro fue la manera perfecta de abordar la desafortunada situación, cerrando su vida y vocación con elogios. Número 8. Don't worry about me. Joey Ramone. Incluso si una pieza no trata necesariamente sobre el destino inminente del creador, algunas pueden ser recontextualizadas para tener este significado después de la muerte. Joey Ramone, el cantante principal de la banda homónima The Ramones, recién había comenzado su aventura como solista cuando comenzaron a surgir complicaciones con un linfoma. Mantuvo el diagnóstico en secreto hasta poco antes de morir, lo que sorprendió a todo el mundo. Esto los llevó a ver su debut póstumo desde una nueva perspectiva, en particular la canción que le da su título al álbum, Don't worry about me. Si bien podría haber sido interpretada como una relación fallida, algunos leyeron entre líneas, y lo vieron como su despedida a sus fans. El resultado fue inquietante, y los oyentes se preguntaron qué habría sido de él si hubiera tenido más tiempo. Número 7. When the sky comes looking for you. Motherhead. A veces incluir temas desalentadores pueden parecer mera coincidencia, pero termina teniendo un nuevo peso después de una tragedia. Motherhead, y específicamente su líder Lemmy, eran muy queridos en la escena del rock. Su último proyecto fue creado y publicado justo antes de que Lemmy muriera en el 2015, sin que ninguno de los miembros fuera consciente de que su tiempo con su compañero estaba llegando a su fin. Su fallecimiento le dio un nuevo significado a When the sky comes looking for you. La engañosamente optimista canción no trataba sobre Lemmy en particular, pero las líneas que cuestionaban qué harías al enfrentarte a tu propio final de repente se volvieron mucho más pertinentes de lo que habían sido originalmente. El significado recién adquirido ayudó a darle un cierre a su afligida base de fans. Número 6. Keep me in your heart. Warren Zeven. Para algunos músicos, un descubrimiento médico no deseado es la única motivación que necesitan para decir sus palabras de despedida. Warren Zeven fue un cantante consumado que grabó su último trabajo después de enterarse de que tenía una forma inoperable de mesotelioma. Please stay. Con un acompañamiento de saxofón fue su súplica a su familia para que lo apoyara mientras con miedo enfrentaba el olvido. Las cosas se volvieron aún más claras cuando comenzó Keep me in your heart. Es aún más sombría porque esta vez le pide a la gente que piense en él mientras sigue con su vida, incluso en los momentos más simples. Celebra las pequeñas cosas que hacen que la vida sea maravillosa y reconoce que no podría disfrutarlas por mucho más tiempo. Fue lo último que creo, despidiéndose de quienes lo amaron. Número 5. Stuck inside a cloud. George Harrison. Ya sea que los Beatles o por su cuenta, la dedicación a su arte no tiene igual. A principios de los 2000 se reveló que el cáncer de George Harrison había regresado. Esto hizo que dedicara la energía que le quedaba a Brainwashed. Su primer trabajo como solista desde 1984. Su creciente enfermedad lo llevó a apoyarse en su hijo para terminarlo. Si bien Stuck inside a cloud no menciona su enfermedad, sí alude a sus reflexiones sobre su existencia. Algunas letras incluso apuntan a que podría perder el sueño y no comer debido a sus pensamientos, lo que podría interpretarse como su diagnóstico. Aunque el significado no es seguro, fue una forma conmovedora de terminar su carrera. Número 4. You want it darker. Leonard Cohen. Él es uno de los símbolos de la música melancólica, por lo que nadie le sorprende que su composición final hiciera referencia a su propia muerte. Fue lanzada justo antes de que se cayera y falleciera en su casa, después de varios meses de deterioro físico. Su salud en declive lo animó a terminar su último disco. Algunas canciones como Leaving the Table reconocían su condición y los sentimientos que conlleva aceptar la muerte. La verdadera joya fue la canción de apertura, You Want It Darker, donde hace referencia a sus raíces religiosas al cuestionar a Dios. Es prácticamente acusatoria, pues interroga a la deidad mientras admite que estaba listo para conocerla. Cerró su obra a la perfección, comprometiéndose con la lírica sombría que lo definía. Número 3. Mother Love. Queen. Freddie Mercury es la definición de la palabra ícono. Conocido por su extraordinaria voz, ayudó a llevar a Queen a la fama. Después de contraer VIH, supo que su tiempo se acabaría, lo que lo motivó a entrar al estudio. Su trabajo incluyó himnos que mostraron su dedicación inquebrantable, como The Show Must Go On. Otras como These Are The Days Of Our Lives recordaron momentos más simples que se perdieron en el tiempo. La más desgarradora fue Mother Love, que no logró terminar. Además de la letra que anhela paz y hace referencia al dolor que estaba experimentando, el tema incluye fragmentos de cada canción que hicieron, creando un tributo desgarrador para uno de los intérpretes más queridos de la música. Número 2. Hurt. Johnny Cash. Aunque no la escribió él, Johnny Cash le dio a esta canción un significado completamente nuevo. Después de una carrera larga y exitosa, supo que se acercaba el final. Después de una letanía de problemas con su bienestar, sabía lo que iba a suceder, por lo que decidió hacer un cover de Hurt de Nine Inch Nails. Tomó la premisa ya sombría y la transformó en una autorreflexión tortuosa de un hombre que ve en retrospectiva su complicada vida y las decisiones que tomó. El video que acompaña la canción se sumó a la visión, mostrando a Cash rodeado de cosas en diferentes fases de deterioro. Con el recuerdo de su esposa como inspiración, tomó sus días restantes y los usó para crear una de las versiones más respetadas de la era contemporánea. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Lazarus. David Bowie. Tener la oportunidad de decir adiós es un privilegio del cual no todos los artistas pueden disfrutar. David Bowie parecía saberlo y por lo tanto creó una canción que exhibió tanto su creatividad como su inteligencia emocional. Después de que lo diagnosticaran de cáncer de hígado, mantuvo la noticia en secreto. Mientras, trabajaba silenciosamente en su último lanzamiento. El logro más importante de sus últimos días fue Lazarus, el último sencillo que creó. Es una referencia directa a su propia muerte y sirve como una elegía personal. Con ella, Bowie obligó al mundo a aceptar el hecho de que pronto perdería a una estrella. Y aunque suavizó el golpe, la gente todavía no estaba preparada para su fallecimiento, menos de un mes después. ¿Cuál de los significados más profundos de estas canciones resonó contigo? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!